cuando nuestras dos almas de elisabeth barrett browning en voz de el hombre de bronce cuando nuestras dos almas se alzan firmes cara a cara silenciosas dibujando intimidades hasta que la extensión de nuestras alas se quiebra lacerando cada recodo quemando cada curva entonces qué amargura de la tierra puede opacarnos sin que en el otro encontremos eterno consuelo piensa que escalando alto los ángeles nos contemplan deseando derramar una dorada una perfecta melodía sobre nuestro abismal y querido silencio demoremos nuestros pasos por el mundo amado mío huyendo del humor inestable de la humanidad que aísla cruelmente a los puros espíritus hagamos juntos un sitio donde permanecer de pie donde la felicidad de las horas sea amarnos por un día rodeados por la oscuridad como única compañía